Con Philip Michael Thomas Ricardo Tux Increíble Mucho personaje También hicimos uno con Christopher Reeves, con Superman Aquella canción Heroína Solitaria Heroína Solitaria y también, bueno acá no se conoce mucho, José José, un mexicano Sí, José José, claro, yo lo conozco Y Maradona, eh No me acordaba lo de Maradona, que esto es nada Tanto tiempo tengo una cosa, Lucía ha ido cambiando el look, ahora vos Estás igual Pero bueno, estás igual No, 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 no Pero la verdad que estás en formol Se dice en forma En forma Por estos comentarios te digo, hay que decir la edad, Joaquín, yo tengo 47 Porque después la gente hace memores, esta ya cantaba cuando yo era chiquita No, igual, siempre bien que está No, no, no se sumaba años para que dijeran que bien que está Claro, no, claro No, yo los digo, de verdad te digo, porque, porque si no la gente... Una, eh, señora me acuerdo siempre saliendo en un show, nos dijo una vez Ay, yo los veía a ustedes en el sábado circular desde Mancera No, 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 me llevaban al escenario y yo iba para atrás. No, señora, no, 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 señora. Pedro y Maximiliano eran esos. Claro, muchos años. Muchos años de mucho éxito en todo el mundo, ¿no? Porque hace un rato que estaba mirando un poquito la data y algunas anécdotas para preguntarle, me enteré que salió en Los Simpsons, en el cintinero, un CD. Nos contaban, no lo vimos nosotros, pero... Ah, lo vas a ver acá. ¡Ah! ¡Epa! ¡Qué bueno! En un ratito tenemos sorpresa. ¿Es Los Simpsons, los cintinelas? Sí. Omiro, Omiro Simpson, tiene un CD de los cintinelas en la casa. ¡Epa! ¿Y vos no lo viste nunca? No, me lo dijeron en España, aquí, pero no lo vi nunca. ¡Qué bueno! Sí, 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 nada, la verdad que yo me lo comentaron y después, bueno, me lo mostraron y me pareció, a nosotros también hay cosas que nos sorprenden y... Porque no sabíamos, no sabíamos de eso, no sabíamos de eso. Bueno, ¿quieren verlo? Dale. Dentro de muchas otras cosas que tenemos preparadas para homenajearnos, ¿ok? El archivo de Pimpinela. ¡Qué bueno! Buenas tardes. ¿Quién solo te registro? Te vas, te vas y te vas. ¿Quiénes son ustedes, además? Nosotros somos Pimpinela. ¿Pimpinela? ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! No lo registro, nunca lo vi en mi vida. Ustedes dicen que son los Pimpinela, porque yo conozco una canción. A ver, ¿cómo es esa que cantan los Pimpinela? Tú me... No, tú me prometiste volver. Tú dijiste, espérame. Y ahora me dices que todo ha cambiado, que no es el mismo de ayer. Esa canción inicialmente no era así, no era tú me prometiste volver, era tú me la metiste al volver. No, ¿qué están diciendo? Pero aquí estamos, esperando, niñita, contanos. Una nena que se va a llamar Rocío Luna. Tuve un embarazo bárbaro, sí. Los únicos, los primeros tres meses con mucho sueño nada más, me dormía en todos lados. Y se la trabajaron, muchísimo. Sí, 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 trabajamos, fuimos a Miami, no, a grabar el disco. Sí. Que eso, bueno, no me implicaba ningún... Y el disco se llama Nueva Luna, ¿no? El disco... El disco de Diego Torres se llama Nueva Luna. ¡Ah! Me quedó por lo de esto, no te preocupes, porque... Me dijiste que le ponía Rocío Luna. Yo me salió de Nueva Luna. No importa. El otro día estaba mirando un capítulo de Los Simpsons. La pregunta está acá puesta, pero yo lo vi al capítulo, donde Homero se plantea si realmente tiene cosas en común con Marge. Y entonces empieza a revisarle los discos, y en uno de los discos sale Pimpinela. No tenemos nada en común. ¡Mira esos discos! Pimpinela, Glenn Campbell, lo mejor de Mosedades. ¿Qué se siente? Es gracioso, te da como orgullo y... No voy a hablar. ¡Gracias! 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 Fue como un sueño, ¿no? Tenerlos ahí, trabajar con ellos, fue como una cosa super playera y aprendimos muchísimo. Los felicito a ambos por su extraordinaria carrera y por la influencia que han dejado en la música argentina, de verdad que estamos muy orgullosos de que Pimpinela sean argentinos y tan conocidos en todo el mundo. Siempre voy a recordar con mucho cariño y con mucha alegría todos los encuentros que hemos tenido, tanto cuando Joaquín vino a cantar con nosotros a la trastienda, la vez que cantamos en MTV y que tal vez tomamos de más. Yo me acuerdo de todos los momentos fantásticos que pasamos y de verdad que los guardo en el corazón y les deseo lo mejor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Lo divino, chicos, muchísimas gracias. Bueno, uno quiere tener esas cosas, ¿no? Totalmente. Recién veía que decían que no te acordabas. No, no, hay muchas cosas que lo de Moria, o cuando hacíamos a Dianchi con Ormedo, o con Muguito. O con la araña. O con la araña.